A partir de los 25 años de edad, los músculos faciales pierden su tono muscular, es decir, pierden su elasticidad natural, empiezan a ser más flácidos y por ende tienden a verse más colgados, más caídos como por acción de la gravedad. Los músculos faciales se los puede volver a tonificarlos, al igual que cualquier otro músculo del cuerpo, mediante unos ejercicios especiales que se llaman gimnasia facial. Y hoy les voy a enseñar 6 maravillosos ejercicios para los principales signos de envejecimiento, tales como, como por ejemplo, párpado caído, papada, las mejillas tienden a caerse, a verse más colgaditas, más fofas, la nariz tiende a colgarse, las famosas patitas de gallo y el famoso bigote chino. Comencemos con un ejercicio para un problema que es muy común, que es el párpado caído. Yo tengo párpado caído, pero gracias a este ejercicio tengo el párpado mucho más levantado de lo que solía tener. Antes el párpado me caía de una manera exagerada por encima del ojo y me veía como triste, cansada y obviamente lucía mayor de la edad que tenía y pues para nada me gustaba eso. Entonces al descubrir este ejercicio empecé a practicarlo y vi resultados muy rápido, como las 2-3 semanas de practicar este ejercicio todos los días yo ya vi resultados. Y mírenme ahora, tengo párpado caído pero no me veo triste. O sí. Para este ejercicio nos vamos a poner en una posición congelada, como la llamo yo. Congelamos la mirada. Levantamos las cejas pero sin arrugar acá, eso sí cuiden. Siempre que hagan estos ejercicios lo mejor es hacerlos frente a un espejo. Así pueden trabajar determinado músculo sin perjudicar el resto. Entonces, frente estiradita, no arrugamos absolutamente nada, solo levantamos las cejas. Y nos quedamos así 30 segundos. Ya sé que tengo cara de tontita ahorita, pero vale la pena. Con este ejercicio vamos a fortalecer los músculos que tenemos aquí adentro del párpado superior. De esta manera se van a fortalecer y van a levantar el párpado caído. A continuación ejercicios para las famosas patitas de gallo, que son estas ramitas que se nos forman, que son las primeras arruguitas que se forman de hecho, cuando nos reímos, cuando fruncimos la frente. Aquí se forman unas rayitas y son las primeras arrugas que tenemos. Estas arrugas se las puede corregir cuando recién comienzan a formarse o a su vez las personas que ya las tienen muy marcadas, vamos a lograr con estos ejercicios que se vean mucho menos marcadas. A continuación vamos a abrir los ojos, así como pescaditos. Vamos a abrir los ojos, 5 segundos y soltamos. Vamos conmigo. Y soltamos. Hacemos esto 5 veces. 5 segundos nos quedamos con los ojitos congelados bien abiertos, soltamos, relajamos 1 o 2 segundos y volvemos a hacerlo. 5 repeticiones. Y tengo un segundo ejercicio que también ayuda no solamente a las arruguitas que se nos forman acá, sino también para fortalecer los músculos debajo del ojo. Eso nos va a ayudar tanto a rellenar para las personas que ya tienden a tener hundida estas partes, como para las personas que tienen aquí flácida la piel, así como colgadita, una bolsita que se les forma aquí. Entonces este ejercicio les va a ayudar muchísimo. Este ejercicio lo vamos a practicar con los ojitos cerrados. Primero les voy a enseñar de qué se trata con los ojos abiertos y luego cerramos. Recuerden que no tenemos que fruncir la frente para nada. Entonces, vamos a mirar hacia arriba, vamos a elevar nuestras pupilas hacia arriba durante 5 segundos, 5 segundos lo más abajo posible, después a la derecha y a la izquierda. Entonces, 5 arriba, 5 abajo, 5 derecha, 5 izquierda y pestañamos 5 veces. ¿Estamos listos? Vamos a practicarlo. Con los ojitos cerrados, pupila arriba, 1, 2, 3, 4, 5, pupila abajo, 1, 2, 3, 4, 5, mi derecha, 1, 2, 3, 4, 5, mi izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, pestañamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya ven qué fácil? Y ahora vamos a hacer ejercicios para la nariz. ¿Qué pasa con la nariz al pasar el tiempo? Pues aquí al lado de la nariz, a los laditos de la nariz, perdón, tenemos unos músculos que cuando ya están un poquito flacidones tienden a caerse y hace que nuestra nariz se vea más caidita y más chorreadita. Entonces, si fortalecemos estos músculos de aquí, la nariz por ende se va a levantar, se va a afinar y se va a ver estéticamente mucho más bonita. Y bien, este ejercicio se lo practica de la siguiente manera. Recuerden que todos estos ejercicios tenemos que practicarlos, tanto con la piel limpia como con las manos limpias también. Para trabajar la nariz, vamos a aplastar nuestra nariz con el índice. Ligeramente elevamos la punta de la nariz. Y con los músculos de la nariz vamos a intentar bajar este dedo. Entonces, de esta manera vamos a ejercer presión sobre los músculos y los vamos a obligar a tonificarse. Entonces, vamos conmigo. Ustedes no van a notar mucho la diferencia, pero créanme que la tensión aquí existe. Vamos a hacer 35 veces de este ejercicio. Si les cuesta estar con la boca cerrada, la pueden abrir un poco. Entonces, vamos. El siguiente ejercicio es para las mejillas. No solamente con el paso del tiempo las mejillitas tienden a caerse, sino también hay personas incluso delgaditas que tienen los cachetitos un poquito gorditos y quieren adelgazarlos, marcar un poquito los pómulos, estilizarlas y levantarlas. Este ejercicio les va a ayudar. Vamos a fortalecer unos músculos que quedan aquí. Para este ejercicio, si delay, 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 lávense las manitas porque nos vamos a meter los deditos a la boca. En el siguiente ejercicio vamos a introducir los dos deditos índices aquí atrás de nuestros cachetitos, de nuestras mejillas. Los dedos índices no los vamos a doblar, los vamos a mantener rectos. Con los músculos de acá vamos a tratar de cerrar las mejillas y con los índices vamos a tratar de abrir las mejillas. Entonces, de esta manera vamos a crear una contracción de estos músculos obligándoles a estar más fuertes y más firmes. Este ejercicio es muy poco estético y voy a mostrarles unas garitas un poquito feas. Pulgar arriba si no les importa. Pulgar arriba si no les importa. Este ejercicio lo vamos a hacer 35 repeticiones. El siguiente ejercicio es para lo que nos afecta a muchísimas mujeres, me incluyo, el famoso bigote chino. Este ejercicio es muy facilito. Aquí simplemente vamos a poner la boquita en forma de O. Tratando, fíjense en mi boca cuando está abierta, cómo desaparecen estas líneas. Tiene que templarse todo. Abrimos la boquita 5 segundos y cerramos 2. Abrimos 5 y cerramos 2. Esto vamos a repetir 10 veces. Y no se olviden que no tenemos que hacer mucha fuerza ni fruncir mucho con el mentón. Y mi último ejercicio es para papada, para el cuello y para marcar el contorno de la mandíbula. Para este ejercicio sí vamos a necesitar una silla. Se han fijado que los deportistas tienen bien contorneada esta parte de la carita y es porque hacen movimientos por su deporte mismo, como este. Es decir, estiran la cabecita, estiran el cuello y a su vez trabajan todos estos músculos de la mandíbula inferior y del cuello. Y la papadita obviamente desaparece. Y ven que me he sentado de una manera muy exótica en esta silla y es para nuestro próximo ejercicio. Aquí vamos a mantener nuestra espalda recta, cuello erguido y vamos a hacer unas pequeñas abdominales. Es decir, como que vamos a hacer abdominales pero nos arrepentimos. Nos vamos a echar hasta esta altura, hasta este nivel atrás. Nos podemos sostener ligeramente del espaldar de la silla. Todo rectito y regresamos. Van a sentir que hacen fuerza únicamente con el cuello. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer quince veces. Y recuerden, no hace falta inclinar mucho hacia abajo, hacia atrás el cuerpo, ya que estaríamos empezando a trabajar abdominales y no la papadita que queremos. Unas pequeñas sugerencias para obtener los mayores beneficios de nuestra gimnasia facial sin perjudicarnos. Aspecto número uno. Manitas muy limpias y el cutis también. De esta manera no vamos a introducir gérmenes tanto en nuestra boquita como no vamos a ensuciar nuestro cutis o nuestros poros si es que tenemos las manitas sucias. Aspecto número dos. Vamos a trabajar los músculos faciales de una manera aislada. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si es que, por ejemplo, estamos trabajando el párpado superior, vamos a trabajar únicamente el párpado superior. No vamos a hacer muequitas con el resto de nuestra carita, por ejemplo, la boca. Porque inconscientemente estaríamos arrugando. Entonces, corrigiendo una parte, pero arrugando la otra parte. Y eso es contradictorio. Y aspecto número tres, pero quizá el más importante. Para hacer esta gimnasia facial, que vas a hacerla todos los días y son solo 10 minutitos, debes elegir un momento de absoluta paz y tranquilidad. Que nadie te vaya a interrumpir o a estresar, que no haya bulla. Los músculos faciales son los responsables de las emociones. Mediante las muecas diferentes que hacemos de alegría, de felicidad, de tristeza, etc. Nosotros estamos transmitiendo y demostrando nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, si por ahí alguien está estresándote, gritándote o haciéndote bulla, tú vas a estar estresado o estresada. Y los músculos de tu carita no van a responder de la manera correcta al ejercicio que estés haciendo. Y por último, no se olviden de sonreír. La sonrisa, la risa es la mejor terapia facial que tenemos. Sí, bien es cierto que ahí hacemos muchas arrugas cuando nos reímos, pero son unas arrugas muy beneficiosas, créanme. Y verán como la carita nos va a cambiar por completo. Esta gimnasia es tanto como para hombres y para mujeres. Y bien, esta viejita rejuvenecida y feliz se despide de ustedes. Un besito como siempre para ustedes. Chau, chau.